Extraño tu aroma en la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vi de soltero Yo lo que quiero es que quieran lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de banco con digitón y mucho cero Hacerle la mola a diario y de paso gastar el Ibebe Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Sin ti yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentí diciéndote que era leal Siendo un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar No, quiero que te vayas Quiero que te vayas, vamos a intentarlo No, quiero que te vayas, no te vayas Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé No me romes la cama, desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir, me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí Mi libertad no la quiero, tampoco la vi de soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con dígitos y mucho cero Hacerle la mola al diario y de paso a gastar en mi bebé Si todavía me amas como guante, ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Si todavía me amas como guante, ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Yo sé que en el amor soy un balsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Yo sé que en el amor soy un balsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Yo sé que en el amor soy un balsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Yo sé que en el amor soy un balsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé